Oigan, en otras noticias, ¿se acuerdan de que Itatí Cantoral se hizo muy viral en su momento hace algunos años cuando fue a cantarle a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cantó la Guadalupana, Juan Dieguito le dijo a la Virgen. ¿Se acuerdan, no? Se volvió... ¿Cómo olvidarla? Pues resulta que se topó... ¡Ay, pobre Itatí! Yo creo que... ¡Ay, no haber sentido que a la Virgen le hablaba! Porque se topó al Padre José de Jesús Aguilar, que es la onda. El Padre es la onda. A mí me cae súper bien. Y entonces, se la topa. ¿Y qué crees? Veamos. Amigos, solamente para decirles que ahora, ¿cómo vas a cantar Itatí y la Guadalupana? Mire, padre, yo soy guadalupana, guadalupana, pero en esta ocasión le voy a cantar mucho más bonita, así que no se la puedo perder. La voy a subir a mis redes, para que el 12 disfrute de mi guadalupana, mi nueva versión. Muy bien, amigos, ya está. La corrección siempre es positiva. Siempre. Siempre y cuando se cante de corazón. Así es. Gracias, Itatí. Gracias. Pues ahí está. Dice que el 12 de diciembre, a sus redes sociales, Itatí Cantoral, va a subir su canción de la Guadalupana, pero ya cantada bonito. Porque ahí parecía que estaba en ácidos. Pues es que todo mundo la criticó, que parecía que andaba en estado inconveniente, ¿no? Sí. Dice que sus mismos hijos, cuando llegó a la casa, le dijeron, mamá, ¿qué fue eso? ¿Por qué cantaste tan feo? Porque Itatí no canta tan feo. Itatí canta bien. Yo me acuerdo haberla visto en Aventurera cuando cantaba, soy lo prohibido. Exacto. Es que le hacía hasta con el dedo, ¿no? A Juan Dieguito le dijo la Virgen. Parecía que lo estaba regañando el Juan Dieguito. Exacto. Ajá. Es que, a ver, cuando yo las mañanitas, cuando he visto las mañanitas a la Virgen, todos cantan con un tono muy bonito, muy... Muy dulce. Muy dulce, muy ajá, muy así, ¿no? Y de repente le prenden el micrófono y la otra, Juan Dieguito le dijo. Ah, caray, pues de qué, qué te tomaste, Itatí. Tú ya le prometió... ¿Qué te hizo Juan Dieguito? Oye, sí, ya le prometió el padre José de Jesús Aguilar que va a cantar, pero ya va a cantar mesurada.